Y regresamos de publicidad tras este alto en el camino, vamos ahora a seguir hablando de Jerez, de nuestra ciudad. Y nos hemos marchado al Museo Arqueológico, se sitúa en San Mateo, este enclave señero de nuestra ciudad. Y ahí vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de nuestra ciudad de Jerez, con Diego Bejarano, bueno, para ver cómo comienza este nuevo curso, a ver qué actividades nos traen. Y esta es la entrevista, como decimos, en el interior del Museo Arqueológico situado en San Mateo, en nuestra ciudad. Y estamos en el interior del Museo Arqueológico, se encuentra en San Mateo, en el centro de nuestra ciudad, en este barrio señero. Y vamos a hablar precisamente de lo que hay en el interior y de todas esas actividades que están previstas en torno a la Asociación Amigos del Museo Arqueológico de Jerez. Y para ello vamos a hablar con su presidente, con Diego Bejarano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Adrián? Bueno, el confinamiento paró las actividades, luego se fue reanudando poco a poco, también en un verano, que también solíais parar. Este verano también estuvisteis activos y ahora, ¿cómo se encara este nuevo otoño, este nuevo curso desde la Asociación Amigos del Museo Arqueológico? Bueno, pues con mucha ilusión, porque volvemos a retomar todas las actividades que se vieron interrumpidas a partir de marzo por el confinamiento. Y bueno, teniendo en cuenta las medidas de seguridad que habrá que llevar a cabo, en fin, con cierta incertidumbre. No sabemos cómo va a evolucionar, pero con mucha ilusión por seguir haciendo esta labor de difusión del Museo Arqueológico. ¿Separaron las actividades, como comentamos, en concreto la pieza del mes, una pieza del mes que casa una o dos ediciones, pudimos ver este año, pero que ahora se va a retomar? ¿Pero por dónde se retoma? ¿Dónde nos quedamos y dónde va a continuar ahora en este mes? Bueno, se vio interrumpida en marzo. A partir del confinamiento tuvimos que suspender el ciclo de conferencias y la vamos a retomar a partir de octubre. La previsión es este sábado 24 de octubre, el sábado del mes de octubre, con la que tocaba, pues, era que el dintelo jamba decorada de la iglesia de San Dionisio por Miguel Ángel Borregosoto. A partir de ahí retomaremos otra vez el calendario, o sea, no las fechas previstas, pero sí los conferenciantes. Va a haber, por tanto, ocho conferencias más. Empezaremos con la de Miguel Ángel, seguiremos con el brazalete neolítico de Ana Doyague. Rafael Jiménez Camino Álvarez, el arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Algeciras, vendrá a hablarnos de una escena funeraria islámica muy interesante. Las placas cerámicas de tardoantiguas por Enrique Ruiz Prieto, de la Universidad de Sevilla. El pico triédrico de la Laguna de Medina, de Francisco Giles Pacheco, que es uno de los arqueólogos con más solera de toda la provincia. Alicia Arevalo González, de la Universidad de Cádiz, con las monedas romanas para el más allá, precisamente su especialidad, la producción monetaria. Y el alfarge mudéjar de la calle Castellano, de la compañera arqueóloga Carmen Reymondes Becerra, que fue la arqueóloga encargada de la supervisión de la obra, en la que se descubrió estos alfarges de las techumbres del edificio. Es decir, que todas estas ponencias cumplen con las medidas de seguridad, con la distancia social, el uso de mascarillas, de geles hidroalcohólicos. Todo ello para disfrutarnos un poco de la cultura y del patrimonio que tenemos en nuestra ciudad. No es importante que también aquí se puede visitar. Y ustedes tienen también parte de culpa de que muchas de las personas que quieren venir a este museo, ya sean de fuera o de nuestra ciudad, puedan hacer un pequeño tour, una pequeña visita guiada, con comentarios de personas expertas, que por cierto también las vais a retomar. Sí. Con respecto a la primera parte, en efecto, la pieza del mes tendrá que atender obligatoriamente a las medidas de seguridad. Es decir, habrá un número máximo de asistentes, con lo cual, bueno, pues para permitir ese distanciamiento de entre un metro y medio o dos metros entre cada uno de los asistentes a la conferencia. Y bueno, cuando se complete el número, pues evidentemente, con todo el dolor del corazón, pero se tendrá que prohibir la entrada a más gente. Es una pena porque es un ciclo de conferencias que ha tenido mucha repercusión. Ha habido lleno absoluto, cada vez que se ha celebrado ha ido de más a menos. Entonces, para nosotros, pues, es una contrariedad, pero es que es lo obligatorio. Y por otro lado, otra de las actividades que ya habíamos retomado a partir de julio, aunque en verano nosotros no solemos hacer las visitas guiadas de cada mes, pero como desde marzo no hacíamos ninguna, decidimos en verano volver a retomarlas. En julio y en agosto se realizaron, en septiembre no, porque como sabes, el ayuntamiento decidió suspender sus actividades ante las circunstancias que se estaban dando entonces, pero ahora a partir de octubre las volvemos a retomar. Lo único que pasa es que en lugar de ser los primeros domingos de cada mes, van a ser los primeros sábados, ya que el domingo el museo está cerrado. Por otro lado, antes era asistencia libre, sin necesidad de inscribirse previamente, ahora no. Ahora hay que hacer una inscripción previa, hay que llamar previamente al teléfono del Museo Arqueológico y pasa exactamente igual que con las conferencias, hay un número máximo de asistentes. Entonces, desde la Asociación de Amigos tenemos planteado las tres visitas, siempre y cuando ese cupo se vaya completando para cada una de las visitas programadas. Suelen ser a las diez y media la primera, si el número de solicitudes excede de diez a catorce personas, pasamos a tener una segunda a las once y media y si de nuevo la segunda visita excede el número máximo de asistentes, pasamos a tener una tercera. Y en principio, ya le digo, empezamos este sábado, me parece que es cuatro, y a partir de ahí, el primer sábado de cada mes, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permiten, las seguiremos celebrando. Importante esta visita para conocer el patrimonio, como decimos, pero también hay actividades internas de la Asociación en la que, bueno, desvincular un poco del Museo Arqueológico y hacéis rutas, pero ya por toda la provincia, rutas, como decimos, internas y la primera a donde, porque ya estáis programando, ya la primera, ¿no?, ya está todo planificado. Eso sí, vais un poco también al día, ¿no?, a ver cómo va evolucionando toda esta pandemia y las medidas, cómo van exigiendo, y también el traslado entre provincias y localidades. Exacto, hay una serie de actividades que organizamos, pero internamente, es decir, solo para los socios y las socias de la Asociación de Amigos. Entre ellas, pues, destacar las visitas culturales, son visitas de formación, siempre relacionadas con el patrimonio histórico, con el patrimonio arqueológico, en el cual, pues, visitamos, o bien una exposición interesante que se acaba de abrir, o, perdón, inaugurar, ¿no?, y aprovechamos para visitar el pueblo o la ciudad en donde se está celebrando, ¿no?, o bien rutas patrimoniales por otros municipios. En este caso, la primera va a ser el día 17 de octubre a Sanlúcar de Barrameda. Lo haremos, pues, con un desplazamiento individual, cada socio por su cuenta, y allí en Sanlúcar, pues, ya a lo largo del día, iremos haciendo una ruta patrimonial por el barrio alto y por el barrio bajo, comeremos allí incluso, ya está todo programado. Y, bueno, lo que tú acabas de decir, si las circunstancias lo permiten, seguiremos programando para el mes de noviembre y, a su vez, para el mes de diciembre. No solo son piezas de museo, también aprovecháis la cultura gastronómica que hay en cada localidad, ¿no?, para aprovechar y también, bueno, saborear un poco los platos típicos de cada localidad. Sí, en efecto, se trata también de conocer el sitio al que vamos de una manera más global. Es decir, no nos ceñimos solo al patrimonio arquitectónico, monumental, arqueológico, artístico. También entra, por supuesto, el patrimonio cultural gastronómico. No sé qué más importante de los dos, ¿no?, porque también, acompañado de una buena etapa, también se aprende mucho más, también se conoce y de una manera mucho más tranquila, más pausada, que también eso, quiera que no, también invita a muchas personas no solo a ver piezas, sino también tiene ese descanso para aprovechar de la gastronomía. Para visitar el museo, porque recordamos que estáis muy ligados a este museo, precisamente sois amigos del Museo Arqueológico, habéis editado una guía que tenemos por aquí, vamos a cogerla, una guía catálogo de este museo arqueológico. Ya, de por sí, la portada es muy llamativa. Y, por cierto, el casco, que es seña e identidad de este museo. Exactamente, el casco griego como motivo central, pero, por ejemplo, también el ataifor califal, descubierto en la plaza de Belén, el ídolo cilíndrico, también, de la edad del cobre, el antiguo ataifor de mesas de asta, de época almohada, en fin. Es una actualización de la guía que existía, pero es también una ampliación, porque desde que se hizo la ampliación del museo, se abrieron las nuevas salas, los nuevos espacios expositivos, y que, a partir de que ya se podía disfrutar del patrimonio arqueológico proveniente de la propia ciudad de Jerez, requería una actualización y una ampliación de la guía. Como puedes ver, está editada en papel de muchísima calidad, con fotografías a color y con unos comentarios actualizados también, porque muchas de las piezas se han investigado, muchas de ellas han sido objeto también del ciclo, de la pieza del mes. En fin, un resumen muy, muy, muy completo de lo que se puede encontrar aquí, con una bibliografía actualizada y la versión en inglés, que es importante. Ya no solo para los jerezanos, porque parece que no, pero aquí hay muchas piezas que desconocemos, los propios jerezanos, por lo tanto también esa actualización y la traducción al inglés, bueno, para todas las personas que vengan del extranjero, no solo para reducirlo para el público español, sino todas esas personas que vienen del extranjero, como decimos. Muy importante, por lo tanto, esta guía catálogo, pero ¿en dónde se puede adquirir? ¿De qué manera? Bueno, principalmente en el Museo Arqueológico, aquí la tienen a la venta por 18 euros, pero la podéis adquirir también en librerías, en todas las librerías de la ciudad, me parece que está presente, entonces, bueno, pues ya a gusto de cada cual, ¿no? Su librería habitual o si quiere, pues se acerca aquí, coincidiendo con alguna de las visitas. Debo decir que cuando nosotros hacemos visitas guiadas los primeros sábados, la entrada es gratuita, es decir, que si por cualquier circunstancia la persona o las personas que vienen no han podido reservar plaza, pero quieren conocer el museo, lo pueden hacer, de forma totalmente gratuita. Una ocasión excelente para adquirir la guía, que se puede consultar previamente en casa también, cómodamente. Te voy a preguntar, ¿qué recomiendas consultarla antes de venir, durante la visita o una vez que ya se ha visitado? ¿O las tres son válidas? Hombre, yo recomiendo verla antes, para saber también lo que te vas a encontrar. Sobre todo si haces la visita por libre, ya tienes una idea previa de todas las maravillas que esconde el museo. Entonces, pues puedes ya centrarte en aquellas que, por cuestiones personales o, bueno, de gustos personales, pues te interesa más. Y, por ejemplo, cuando realizáis una visita, imagino que comenzaréis por aquí, ¿no?, viendo este patio que tiene no solo plantas, esta fuente principal en el patio, sino ya aquí nos encontramos una de las primeras joyas, ¿no?, de este museo. Sí, las visitas empiezan en patio, aunque hay compañeros que las empiezan incluso en la Plaza del Mercado, porque, bueno, el Museo Arqueológico está dentro de la Medina Árabe, dentro del barrio de San Mateo, que es uno de los barrios medievales de la época de la conquista cristiana. Y después se pasa aquí al patio, en el cual introducimos a todos los visitantes en el propio edificio, ¿no? Es una casa, pues una casa muy, muy interesante, con sus escudos nobiliarios en las columnas, de una arquitectura tradicional del siglo XVIII, arquitectura andaluza en torno a un patio, quiere decir que el propio edificio en sí ya tiene un interés patrimonial específico, ¿no? Pero, además, en el patio, pues se han instalado, como podéis ver, una serie de piezas de época romana que, por el peso que tienen, pues no se pueden exponer en la sala, propiamente dicha para estos momentos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, este capitel corintio que proviene de mesas de asta. Tenemos la estatua de Togada de la dama del cortijo de Jara, es un cortijo que hay a las afueras de la ciudad, cerca de los revoltes del Llano de Caulina, donde debió de haber una gran villa, villa que sería decorada, pues, con estatuas como esta. Otro pedestal de orden dórico procedente de la ciudad de Mesas de Asta, como veis, Mesas de Asta nutre el museo, de hecho, Mesas de Asta es uno de los embriones para la propia colección arqueológica municipal, ¿no? Ya que vamos por allí, también podemos seguir disfrutando de más piezas importantes y, bueno, parece ser que son mera decoración, muchos pasan de largo, pero no, aquí, como decimos, comienza ya esta exposición. Sí, sí, mira, esta que tenemos delante es un torso masculino que representa Neptuno, encontrado en la cartuja, es decir, la villa romana que hay debajo del monasterio de la cartuja aportó piezas como esta. La de la derecha es un león de época romana, bueno, una escultura de león de época morana, de tipo funerario, es decir, son estatuas utilizadas para defender los propios mausoleos, de los personajes más importantes de la ciudad. Tenemos aquí una estatua romana, un togado, también de época romana, procedente también de la ciudad de Mesas de Asta. Es un magistrado, es decir, es una de las personalidades políticas y sociales más importantes de la ciudad y piezas también muy carismáticas como esta, la ascripción honoraria, honorífica, perdón, que tiene aquí su inscripción, una especie de dedicación, de homenaje a un personaje de la tribu Sergia, también probablemente procedente de Mesas de Asta, pero que tiene una particularidad, y es que formaba parte de la puerta real, es decir, la puerta de época almohade que existió a la entrada de la calle Consistorio, donde estaba actualmente la plaza del Arenal, toda esa zona, pues había un pequeño castillete por el que se accedía a la ciudad, y embutida dentro de una de las torres se encontraba esta escultura, que además daba nombre a la torre, la torre del Marmolejo. Y una de las puertas principales también de entrada y de salida, esa puerta real de la ciudad, y bueno, que allí podemos encontrar piezas como esta y piezas repartidas por toda la ciudad, porque, como comentas, gran parte de las piezas que se muestran aquí son de Mesas de Asta, pertenecen, por tanto, a todo el término local de nuestra ciudad. Bueno, la colección museográfica está básicamente dividida en dos, en dos grandes colecciones, la antigua, antes de la ampliación, en la que predominan sobre todo piezas procedentes del término municipal, como tú dices, desde Mesas de Asta, podemos ver desde el Cortijo de Jara, en fin, la propia Cartuja, y muchísimos yacimientos, tenemos uno de los términos municipales más grandes de España, con varios ámbitos geográficos o medioambientales, por así decirlo, entonces la riqueza arqueológica es apabullante. Y después está la segunda parte, que es la que incluye piezas preferentemente del propio centro histórico, ya desde el propio desarrollo de la ciudad, desde época islámica, por supuesto en época cristiana, hasta el siglo XVIII. Por lo tanto, se divide, por así decirlo, en dos, todo lo que es el término de Jerez, y ya el centro de nuestra ciudad, centro que, bueno, sigue siendo historia, y que podemos visitar nuestro pasado, nuestro presente, y también, como se suele decir, hay que conocer nuestro pasado para saber a dónde vamos, para saber a dónde caminamos, y eso se puede ver aquí, se puede palpar en este Museo Arqueológico. Diego Bejarano, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros, y por hacernos esta pequeña visita, que se pueden ampliar, como ha comentado, los primeros sábados de cada mes. Sí, sí, gracias a vosotros por la deferencia, por darnos también visibilidad. Yo quería apuntar también que el museo, como has dicho, no es solo un contenedor de piezas arqueológicas, es un nexo de unión con la historia de la ciudad, es decir, prácticamente podría ser la tarjeta de visita. Si quieres visitar el centro histórico, aquí prácticamente no hay ninguna pieza que no esté relacionada de alguna manera u otra con toda la historia, no solo de la ciudad, sino el término municipal. También quería apuntarte una cosa que se me escapó antes, y es que dentro del programa de actividades que nosotros realizamos, colaboramos también con el Ayuntamiento en la celebración de algunas efemérides. Por ejemplo, cuando se celebra el Día Internacional de los Museos, 18 de mayo, solemos hacer visitas guiadas, también ese día hay jornada de puertas abiertas, y en este sentido, el próximo domingo, día 27, es el Día Mundial del Turismo. Entonces, la Asociación de Amigos, este sábado 26, hemos programado al menos dos visitas guiadas, a las diez y media y a las once y media, siempre con reserva previa. Y por otro lado, estamos también, atendemos, digamos, a colectivos o asociaciones que quieran conocer el Museo Arqueológico, pues no tienen más que ponerse en contacto con nosotros, y entre todos, pues a ver si podemos cuadrar una fecha que nos convenga, que haya disponibilidad de socios para hacer la visita. Y bueno, en general, abiertos a toda la ciudadanía. Este es el museo de todos, y desde aquí, pues os queremos invitar a visitarlo cuando queráis. Es el centro, digamos, del patrimonio arqueológico del término municipal y de la propia ciudad. Y una manera excelente de iniciarse en el conocimiento de lo que es la ciudad de Jerez. Pues con esta invitación a todos los jerezanos, a todas las personas que nos estén viendo, de venir a este museo, de venir a Jerez, y de conocer toda nuestra cultura. Como te decía, muchas gracias, Diego, por atendernos y por darnos esta visita y nutrirnos también de conocimiento y de historia. Gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, nosotros vamos ahora a Plató. Este es el Museo Arqueológico que se encuentra en el barrio de San Mateo. Están todos invitados. Y vamos de nuevo a la calle. Nuestra compañera Sandra López nos trae esta encuesta. Como sabes, solemos ir, bueno, cada semana. Vamos pulsando temas de actualidad para darle voz a todos ustedes que están en casa, nos ven. Y siempre comentan con la tele, siempre comentan también todas las noticias que nosotros les traemos aquí en 8 Televisión. Y bueno, nosotros salimos a la búsqueda de sus opiniones. Como saben, siempre en el entorno de Rotunda de los Casinos Calle Larga, con micrófono en mano, nuestra compañera Sandra López le preguntaba esta vez ¿qué le parece la nueva normativa de que no se puede fumar en los veladores, en las terrazas de los bares? Esa la encuesta, Sandra, cuando quiera. Pues sí, Adrián. Entre las medidas interpuestas por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus se encuentra la polémica Ley Antitabaco, que no permite fumar a menos de dos metros de otra persona o en las terrazas. Esto ha causado un gran revuelo entre la población. Y como siempre, salimos a las calles para preguntar a nuestros jerezanos ¿qué opinan ellos? Pues me parece que la Ley Antitabaco es una de las leyes mejores del siglo XX, vamos, XXI, que digo. Y me parece estupendo que ahora con la pandemia pues se agrave un poquito más la cosa y se tenga esas medidas de seguridad porque la verdad que yo a veces estoy en una terraza y me estoy tragando el humo del que está fumando y hay niños pequeños al lado y todo. Luego yo pienso que el que tiene que fumar que se aparte más y que fume, pero en una terraza no. Me parece estupendo. Yo lo veo bien porque la gente que no fumamos no tenemos que estar al lado de alguien que fuma y echándote el humo y para la salud también es lo mejor que hay. De que no tenemos que estar oliendo a humo y comiendo con la gente que está fumando al lado. La gente que fuma, que se aparte y ya está. Bueno, ¿es usted fumador? No. ¿Y qué opina sobre la ley que ha impuesto el gobierno sobre fumar en las calles? Hombre, a mí me parece bien porque, bueno, habían dicho que el humo del tabaco podría a más metros traer el coronavirus, ¿no? Me parece bien. Yo no soy fumador, he sido fumador, pero no... ya no. ¿Usted es fumadora? No. ¿Y qué opina usted sobre la ley del tabaco que ha implantado el gobierno? ¿Cuál es? ¿Que no se puede fumar en público? Perfecta. Perfecta, no le pongo pega. Es lo único que no le pongo pega del gobierno. Está muy bien, claro que sí, yo estoy de acuerdo con ella. Lo que no estoy de acuerdo es que se cachondee de los fumadores. Los fumadores tenemos una enfermedad que es el no poderlo dejar, ¿no? Porque está considerado como una droga y de la fuerte. Y el gobierno, pues, para quitarse el muerto, pues dice, hay que poner la ley esta que no se fuma en la calle, que no se fuma en las terrazas. Vale, pero por el medio, ¿no? Porque yo no tengo la culpa. Porque yo estoy fumando desde pequeño. Ahora que me vienen diciéndome después de tantos años que no puedo fumar, cuando ellos ya tienen la culpa que deberían haberlo prohibido hace un montón de años, cuando ellos tenían 14 o 12 años, entonces digo yo, el cachondeíto del gobierno, como siempre, pero no de este, sino del otro y del otro. Ahora la culpa la tenemos los fumadores. Ellos no. Bueno, ¿es usted fumador? No. ¿Qué opina usted sobre la ley antitabaco que ha impuesto el gobierno? Hombre, yo opino que el que quiera fumar puede tener libertad de fumar, porque yo he sido fumador y la verdad que eso se eche bastante de menos. Pero vamos, que le digo que debía de ser que hay que respetar lo que cada uno quiera, ¿no? Teniendo, estando en un sitio que no moleste a nadie, no le tiene por qué decirle a nadie que no fume. Seguimos, si hacíamos la semana pasada, hace unos días, balance en las costas de nuestra provincia, en concreto, en Algeciras, vamos a hablar ahora con el delegado de playa derrota con Manuel Jesús Puyana, que ya tenemos contacto con él. Manuel Jesús, en delegado, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, un balance, ¿qué balance podemos hacer esta temporada de playa? Una temporada atípica, eso sí, marcado por la COVID, por esta pandemia, pero bueno, el balance, en líneas generales, positivo, negativo, ¿cómo es? Pues la verdad que te lo han comentado, un verano que cuando empezó fue muy atípico, un verano complicado, después de un confinamiento, con un detraso del montaje, el personal, estaba también combinado, la verdad que fue un poco a marcha por favor, pero una vez que fue transcurriendo los días el montaje, la verdad que llegamos a tiempo, todas nuestras instalaciones estaban en fecha con total normalidad como otro verano, eso sí, con unas medidas y unas restricciones que hemos tenido que aplicar, y pues así nos han aconsejado también desde Sanidad, pero el resultado final creo que ha sido un verano totalmente también respetuoso por todas las personas que han visitado nuestra localidad y de todos nuestros ciudadanos, y creo que el balance es bastante positivo, ¿no? Hay una bioincidencia, sin de gravedad tampoco, a tensiones con normales que suelen pasar en un verano con total normalidad, no porque tengamos esta situación de COVID, así que el balance es positivo, y la verdad que entre comillas, contento con la situación y de cómo se ha llevado por parte de todos los visitantes y todos nuestros ciudadanos, con la esperanza de que el verano que viene sea de otra manera y podamos disfrutar de nuestras playas, de nuestras costas de una manera plena, ¿no? Y con total naturalidad como veníamos siempre y estamos acostumbrados. Por lo tanto, un balance positivo el de este año, pero en cuanto a la afluencia de turistas, el público en las playas, imagino que se habrá notado bastante, ¿no? Pues mira, yo creo que en Rota en realidad no es que lo hayamos notado nuestras playas, nuestras playas y de nuestros visitantes, las personas que viven durante el verano, que tienen su domicilio, que son una residente aquí y personas que nos visitan para pasar sus vacaciones, la verdad que hemos tenido un verano de bastante público y de bastante personas, en la calle se notaba, se notaba que cuando uno paseaba o viva la playa, que por este modo y por estas consecuencias tuvimos que llegar a cerrar algunas playas en verano, como eran las playas de Punta Dandor y Costa Ballena y Galeones, que quizás son las que más problemas nos daban a la hora de afluencia y de tener que limitar el aforo, pero en verano creo que de afluencia de público y de visitantes a Rota, bastante bueno, no hemos visto tampoco afectados para dar un balance negativo en ese aspecto. Eso sí, se comenta que se cerraba alguna de las playas, esa también ha sido un poco la tónica general en toda la provincia, en todas esas ciudades costeras, más de una localidad ha tenido que cerrar sus playas, bueno, por eso mismo, por afluencia de público, pero me gustaría destacar una de las grandes novedades de este año fue esa distinción, se le otorgó a Rota por playas inclusivas, me imagino que también contento por esa parte, ¿no? Claro, además del trabajo que venimos desarrollando por tener una playa de calidad, hoy, desde estos últimos tres años contamos con todas nuestras playas con certificaciones de calidad, ahí somos en 1.001, 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 consecutivos, es un trabajo que se viene desarrollando y además, también teníamos una apuesta en la que venimos trabajando durante todo este año por tener playas inclusivas, playas con total accesibilidad para cualquier persona que quiera visitar nuestras playas y que no se vean con ninguna limitación. Y al final, por eso, esta certificación de excelencia por playas inclusivas que se han dado aquí en toda España y uno de ellos ha caído en rota, pues la verdad que valora y pone en valor el trabajo de este ayuntamiento y este equipo de gobierno y está puesta firme por mantener nuestras playas con todos los servicios para cualquier persona que nos visiten, ya sea de movilidad reducida y que no se vean con ningún tipo de limitación ni para acceder a nuestras playas, a nuestras arenas, a la lámina de arena o si desea darse un baño que también dispone de puntos, de personal que se dedica exclusivamente al baño y al traslado de todas las personas de movilidad reducida. Delegado, para ir finalizando, la Junta de Andalucía se ha comprometido con los corrales de Rota, pero ¿en qué situación se encuentra esta concesión a los corraleros de Rota, de la Villa de Rota y alguna novedad con respecto a este asunto? Pues la verdad que por fin, después de cerca de un año, bueno, la tramitación de manera permanente tenemos muchos más años atrás donde ya se solicitó la tramitación de la concesión de los corrales porque cumplía ahora el plazo que tenían y se comprometieron en mandarnos un precario pero bueno, no llegaron. Llegó la semana pasada, ya tenemos el convenio totalmente dicho, volveremos a firmarlo con la asociación de los corraleros tanto para la concesión de la obra ley y el aprovechamiento de todo el trabajo y de todo lo que ellos, de la pesca y el despeque que realizan dentro de los corrales. Ha tardado pero por fin ha llegado y podemos ya con que la situación y el convenio que venimos firmando año tras año con la asociación de los corraleros ya va a estar en vivo y no tiene ningún tipo de apoyo. Manuel Jesús Puyana, delegado de Playa de Rota, muchas gracias por atendernos y bueno, me quedo con eso, con ese balance positivo de esta temporada tan atípica de playa marcado por esta pandemia y el secretario. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno y finalizamos así hoy Jerez, este miércoles 23 de septiembre como les decimos hemos echado en directo llevándole también esa novena de la Merced a partir de las 8 y cuarto hasta las 9, 9 y 10, 9 y cuarto llevándole como decimos esta novena acto importante en nuestra ciudad. Mañana tendríamos esa procesión, la pandemia no la ha querido que así sea, pero nosotros vamos a estar con nuestra patrona, vamos a estar con todos vosotros y por la mañana tenemos esa cita tradicional con la renovación del voto podrán verlo, podrán seguirlo aquí en directo a partir de las 10, 10 y cuarto y bueno, allí en esa renovación del voto como es tradicional la alcaldesa Mámen Sánchez también estará presente el que era obispo de nuestra diócesis de Asidonia Jerez, don José Mazuelo, ahora administrador apostólico de Jerez así que nosotros nos vemos mañana en directo día 24 día de la merced aquí en 8 televisión Jerez a las 10 de la mañana como decimos en directo llevándole la renovación del voto y nosotros continuamos hoy Jerez el próximo lunes a las 9 de la noche sean felices a las 10 de la mañana Gracias.